Vean esta noticia ambiental, un perezoso fue rescatado por las autoridades ambientales en el municipio de Santuario, en el departamento de Risaralda. El mamífero era tenido como una mascota. Johnny, buenos días. Hola, buenos días. Funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda llegaron hasta una finca en zona rural de Santuario y encontraron al perezoso en muy malas condiciones de salud. El animal fue llevado a un albergue de fauna silvestre y pudo ser recuperado y luego fue liberado en un bosque protegido. Cuando vimos recogido el animal, pues me pareció que estaba un poco adinámico, muy quieto. Entonces tomé la decisión de llevarlo hasta el hogar de paso para hacer las evaluaciones pertinentes y poder, digamos, revisar que el animal estuviera bien y que pudiera, digamos, soportar una posible liberación o una posible rebudición.